Ahí estamos, vamos a verga Danzuate, el orgullo de Sucre, el orgullo de Monaga, el orgullo de Esparta Porque es el clamador de Oriente que siempre llora en tu mente Cuando eres de Oriente, de Sucre, de Esparta, Monaga, y Danzuate Gracias, mi compadre Romer Rojas, la Culebra del Fuente Por tus palabras tan elegantes en esta bella tarde Y también un saludo a mi compadre Salazar en el 4 Y al señor Robert Mata, el arcasolaje de Tahuantar Con cariño y con amor para todos ustedes Le dedico a este poema, este poema tan elegante Que es de Pancho Rosa, del pueblo de Antolín La queja para todos ustedes Con cariño y con amor en este pueblo de Jondeo A recoger los cochinos Diambulan por la plaza Criollos no son de raza Llegan basura de vecinos Pandemia no hay porcino Invaden al mundo entero Virosis de extranjero Empestan a los aztecas De Colombia estamos cerca de ertagoyos y aragueros Tan sabroso un chicharrón Una chuleta humada Paticas enfrigolada en diciembre Pan de jamón Ojo con la tradición Las hallacas navideñas Por cima Cría hogareña Siempre esperan un sábado El mundo está preocupado Su dieta jamón de piel Una alarma cochinera Por la raza americana En Aragua tienen fama Cerdos blancos de primera Crecen de tal manera Carne con poca grasa En parrillas a la brasa Importadas del Brasil Con sarmuera en barril Pandemia nos amenaza Chipo, chipo en los cerdos existen Pepitas blancas en la carne Fresca Ni con hambre El pabellón acerquite El palacio La extermina Seca Carne Secina Sin temor A la peste Del oriente Al occidente Veterinaria Medicina Buenas tardes El reclamador de oriente Para todos ustedes Gracias